La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos oyentes de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM, gracias por estar en el programa. Es realmente un gozo, una alegría inmensa el poder compartir con ustedes. Como siempre, bienvenidos a su programa Servir es Reinar. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con ustedes su amigo Rómulo Vivas, productor nacional independiente 19.234, certificado de locutor 30.948, expedido por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro número telefónico de contacto, 0276-343-1662, 044-700-1533. Ahora nos puede visitar también por internet, las 24 horas del día, en nuestro oficial channel, en Radio Natividad Live Stream, Natividad TV, a través de nuestra página web, www.radionatividad.com. En tu teléfono móvil, con la aplicación www.radionatividad.com. Las redes sociales activas a través de Facebook, www.radionatividad.com, www.radionatividad.com, www.radionatividad.com. El Twitter, www.radionatividad.com. Y en Instagram, www.radionatividad.com. En Facebook Live, www.radionatividad.com. Proclamando la buena nueva al mundo, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Ven, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Dame, Espíritu Santo, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, y cuando flaquee y tenga miedo, Espíritu Santo, dame acierto al empezar. Dirección y perseverancia al progresar, y perfección al terminar. Amén, amén y amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Ahora, Jesús es la luz del mundo. Jesús es el camino a seguir. Luz para mis pasos, lámpara para mi sendero. Un ideal es como un paro, es como una luz en lo alto de una colina. Y frente a Jesús estamos ante una gran luz. Pues bien, ante esa luz encumbrada, ante esa luz colocada ya en lo alto, podemos tomar dos actitudes. Una actitud negativa, y pensar que al ver esa luz tan sublime, tan elevada, nos consideremos tan solos como cristianos torpes y débiles. Cristianos con un vuelo tan bajo, tan solo a ras del piso, que nunca, nunca la podremos alcanzar. Asumir esa posición negativa nos puede llevar a llenarnos de tristeza, a llenarnos de desesperanza. Podemos castigarnos a nosotros mismos con sentimientos de vergüenza, con remordimientos, dando rienda suelta a los complejos de culpa, sentimientos que nos paralicen, y luego abandonar el intento de alcanzarla antes de empezar el camino. De esta manera, ese sublime ideal, en lugar de ser fuerza de elevación, nos llevará a sentimientos de frustración, a considerarnos personas no dignas de escalar esa tan alta cumbre, y sentirnos abatidos y derrotados. La segunda actitud, que es la que queremos resaltar aquí, es la actitud positiva. En primer lugar, debemos estar alerta. Para no rodar por ese precipicio, renunciar a los complejos de autosuficiencia, pensar que todo lo podemos alcanzar con nuestras capacidades, con nuestras destrezas, con nuestros recursos, y aceptar en paz que somos débiles, que somos frágiles, y que con nuestras fuerzas, y solos, podemos poco, muy poco. Por eso, de entrada, debemos aceptar las limitaciones de nuestra condición humana, y no abandonar, sino esforzarnos paso a paso por conseguir ese poquito que podemos, dando siempre el máximo rendimiento, lo mejor de nosotros mismos, en cada intento. Eso nos dará paz y seremos más fuertes. Entonces, entender que poco podemos solos. La clave está, entonces, en aceptar a Jesús como luz del camino, como nuestro guía, como nuestra conciencia crítica, que nos permita valorar a cada instante si procedemos según el Espíritu del Señor, y comprobar si caminamos por el rumbo exacto, o si estamos equivocados, y entonces corregir a tiempo, siempre acudir a su auxilio. Así, en cada caída, su palabra nos va a gritar, ¡Levántate! ¡Comienza de nuevo! ¡Mañana será mejor! Siempre existe otra oportunidad. ¡Ánimo! ¡Camina! Si te acercas a Él con humildad de corazón, Jesús se convertirá en el amigo que te alienta en los momentos difíciles. Aquel que te dará la mano, aquel que te sostendrá en medio de la tormenta, te consolará en los días desolados, y te sanará todas las heridas. Así, el camino de la vida, bajo su luz, será entonces un proceso de conversión permanente, paso a paso, poco a poco, hacia la luz y la vida eterna. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Vamos a escuchar un tema musical, y ya regresamos con más de Servir es Reinar. No se aparten. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Señor, qué alegría, qué gozo poder estar contigo. Tener este tiempo de oración a solas, para descubrirte, para conocerte de modo más profundo. Quiero confiar en Ti más firmemente, quiero amarte más. Sólo Tú puedes darme esos dones que Tú sabes que necesito, y no he sabido pedirte. Dame hoy, Jesús, la gracia de Tu Santo Espíritu, para que puedas permanecer siempre en mí, para que estés junto a mí, y así pueda perdonar, como sólo Tú nos perdonas a todos. Amén, amén y amén. Hoy vamos a compartir un texto tomado del Antiguo Testamento, del Libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 al 15. En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganado y fieras. Con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a destruir la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que desbaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris. Y me acordaré de mi alianza con ustedes, con todo ser viviente. No volverá las aguas del diluvio a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes. Estamos en el Antiguo Testamento compartiendo el libro del Génesis, el capítulo 9, el relato del arca de Noé. Y podemos decir que nos encontramos con el comienzo de una nueva humanidad. En el año litúrgico comenzamos la cuaresma. Y este periodo de año nos prepara para caminar hacia la Pascua. ¿Cuáresma es eso? Preparar y caminar hacia la Pascua. hacia la definitiva alianza de Dios con la humanidad. Y toda la historia de la salvación del hombre está como entretejida con hilos de la alianza. Dios ha realizado una primera alianza. Dios promete. Dios se compromete. Y Dios permanece fiel a sí mismo. Nada ni nadie podrá romper o destruir ese proyecto. Un primer impulso de esperanza en el Dios fiel. A pesar de todo, Dios está ahí presente, siempre dispuesto a reparar, siempre dispuesto a renovar día a día su tierna y delicada fidelidad. Y nos dice esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todo ser viviente para todas las edades. la alianza es para toda la tierra. La alianza es para todos. La alianza es universal. Todo es obra de Dios y todo está bajo la atenta mirada de su providencia. Dios lo es de todos los hombres, aunque más tarde se elija se elija un pueblo. Todo el mundo interesa a Dios porque todo es obra de su amor. En la Pascua definitiva, en Cristo Jesús, volverá a aparecer esta verdad fundamental para la esperanza, para la definitiva fidelidad del hombre, para la definitiva felicidad del hombre, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Cristo Jesús toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y el mismo Jesús nos declaró en la cena que su sangre derramada era la alianza nueva y eterna. Entramos en el tiempo de cuaresma y la palabra de Dios nos invita a que tengamos un compromiso serio y sostenido para que se haga realidad nuestra conversión, para que podamos entender que el misterio de Cristo es para vivirlo a plenitud. Vamos a escuchar un tema musical. No sea parte que ya regresamos. Hermanos, Cristo murió una vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Señor, tú que realizaste en tu vida el proyecto de amor del Padre enseñándonos a amar al estilo de Dios, danos hoy la gracia de valorar, de saber apreciar lo que significa tu llamado al servicio. Enséñanos a saber que el reinar es sinónimo de amar, que reinar es sinónimo de servicio, servir es reinar. Enséñanos a entender que tú para mostrarnos tu amor has dado tu vida en la cruz. Danos hoy, Señor, la gracia de poder amar como tú nos amas. Que así sea. Amén, amén y amén. Y hoy vamos a compartir la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Carta de San Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Queridos hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en tiempos de Noé. cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas se salvaron cruzando las aguas. Aquella agua era figura del bautismo que ahora nos salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor que llegó al cielo y está a la derecha de Dios a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios te alabamos Señor. Hoy estamos compartiendo la primera carta del apóstol San Pedro y nos prescinta el alcance que tiene la muerte y la resurrección de Jesús. Retoma el sentido purificador de las aguas del diluvio donde pocas personas se salvaron en el arca flotando en las aguas y lo hace San Pedro para presentar la fuerza transformadora del bautismo el cual no se reduce tan solo a una limpieza externa corporal sino que por la resurrección de Cristo Jesús nos hace nacer al compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. La victoria el triunfo pascual de Cristo ha sido total. Es necesario que ahora nosotros realicemos adecuadamente el camino de la cuaresma que nos conduce a la Pascua liberadora y podamos traducirlo en nuestro vivir de cada día. La presencia del cristiano del mundo la presencia tuya y mía es una permanente agonía es un duro combate es una lucha sin cuartel día a día contra el mal en todas sus manifestaciones manifestaciones de violencia de injusticia de pobreza de desamor y para salir vencedores debemos hacerlo desde la fuerza del bien con el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con más de Servir es Reinar. No se aparte, ya regresamos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ven Espíritu Santo ilumina mi mente abre mi corazón toma todo mi ser ilumina mi mente para que comprenda el mensaje de la palabra abre mi corazón para que sienta la profundidad del divino amor ven Espíritu Santo toma todo mi ser para que camine abriendo mis manos a los que necesitan misericordia y amor amén amén y amén y hoy vamos a compartir el texto del Evangelio de San Marcos el capítulo 1 versículos 12 al 15 en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían después que arrestaron a Juan Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios decía se ha cumplido el tiempo el reino de Dios ya está cerca arrepiéntanse y crean en el Evangelio palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús estamos compartiendo el Evangelio de San Marcos el capítulo 1 versículos 12 al 15 escuchamos la llamada de Jesús el tiempo se ha cumplido el reino de Dios ya está cerca arrepiéntanse y crean en el Evangelio nos invita a creer en la fuerza transformadora del Evangelio estamos en el momento previo a la vida pública de Jesús Jesús que se prepara conciencia para abordar la gran batalla de su existencia Jesús que se prepara para abordar la proclamación de la llegada del reino de Dios y es el Espíritu Santo el que lo impulsa al desierto el desierto tiempo y lugar de contraste en el desierto vive Jesús 40 días y vive rodeado de animales salvajes es tentado por Satanás y los ángeles le sirven así el desierto que es tiempo y lugar de soledad y de apartamiento no está vacío sino que está cargado de presencia la conversión es también eso tiempo y lugar de contrastes el tiempo se ha cumplido y nos anuncia que se ha cerrado un ciclo ya estamos en el tiempo del evangelio de la buena nueva y el llamado nos invita a la conversión y esto implica salir del tiempo caduco para transitar un tiempo nuevo el tiempo de la llegada del reino de Dios Jesús se va al desierto bajo el impulso del Espíritu Santo y movido por el arresto de Juan va a Galilea a anunciar la conversión Jesús no se resiste Jesús no se paraliza ante la dificultad o el gran reto que tiene por delante sino que se deja guiar por el Espíritu Santo para vencer en el desierto es necesaria la fidelidad a Dios por encima de todas las sugerencias de poder y de gloria que nos ofrece el mundo el desierto y los 40 días son el mundo de Jesús el tiempo de Jesús con las fuerzas adversas las de Satanás y la de Dios visualizada en la presencia de los ángeles y esa misma batalla es lo que está presente en la vida de cada uno de nosotros en la familia en la sociedad todos nosotros vivimos la lucha perenne entre el bien y el mal debemos preguntarnos preguntarnos entonces ¿qué debemos hacer? pues debemos orar como Jesús proclamar que el tiempo de Dios que el tiempo de la salvación que el tiempo de la misericordia no puede ser vencido por el de la maldad la injusticia o la guerra Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo eso quiere decir que es el Espíritu Santo mismo la voz resonante del Evangelio como buena noticia la que nos llama a salir de lo peor que tiene el desierto es la voz que nos llama a salir de las fuerzas del mal hoy hoy la palabra nos está invitando a vivir el desierto y la conversión y nos plantea la urgente necesidad de ser dóciles y dejarnos guiar por el Espíritu Santo al desierto de Dios que nos demos un tiempo para poder encontrarnos cara a cara y sin miedo con todo lo que llevamos dentro de nosotros y nos propone como lo hizo con Jesús que estemos atentos a todo lo que va pasando a nuestro alrededor para que las realidades de hoy provoquen el coraje de responder a los retos que nos presenta el Espíritu Santo y el mundo desierto y conversión dos aspectos inseparables de un mismo camino una ruta que se transita con la luz del Evangelio todo desierto bien vivido ha de llevarnos a la conversión puede que opongamos resistencia a vivir el desierto que nos ofrece Dios por estar apegados por estar afianzados en nuestros apegos en nuestras comodidades en nuestros egoísmos y puede ser que con esta actitud estemos rechazando la gracia de la conversión la gracia de la salvación que todos nos atrevamos a salir de nosotros mismos y podamos hacer en esta cuaresma un auténtico camino de conversión y bien queridos amigos hemos llegado al final de este programa llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos dejamos con buena música hasta una próxima ocasión